La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán realizó un concierto dedicado a la música de todos los dibujos animados. Mirá la nota y toda la cobertura que hizo Alma Tucumana para vos. Me encuentro en el Teatro Alberti, donde se presentará la Sinfónica de los Dibujos Animados III. Estoy junto al maestro Roberto Bufo. ¿Cómo estás? Bien, bien, querido. Bien, comentame un poco de qué se trata esta Sinfónica y los Dibujos Animados III. Bueno, esta es probablemente una de las más variadas que hemos hecho respecto de las dos anteriores. Porque son 20 números cortos, muy cortitos, con dibujos absolutamente diferentes de uno al otro. Es más, los he puesto en el orden de tal manera que uno no tenga nada que ver con el otro. Hacemos Disney, poco de Disney porque el año que viene quiero hacer un todo Disney. Así que ya lo anuncio que el Sinfónico IV va a hacer este todo Disney. Fantasías Animadas, Hannah y Barbera. Dos canciones de María Elena Walsh, que canta el coro de niños y jóvenes de la UNT, con los dibujitos correspondientes. Hacemos el Rey León de Disney, hacemos Hotel Transilvania, hacemos Sing, Ven y Canta. O sea, de los últimos 40, 50 años de dibujos animados, casi todas las compañías que se han dedicado a hacer eso, de dibujos animados. Cantan Ashley Matthews, Ariel Corrotto y Leandro Ávila, más el coro. Y los otros números son, por supuesto, instrumentales. Así que, bueno, esa es la propuesta para este año. Un concierto muy ecléctico, muy variado en cuanto a la diversidad de dibujitos que va a ver la gente. Bien, además estuvimos espiando un poco y vimos que arriba también se desarrolla la pantalla con los dibujos. Queda muy lindo, por cierto. Sí, bueno, esta pantalla ya la hemos hecho justamente para ya tenerla permanentemente en el teatro para hacer multimediales. Saben que yo hago por lo menos 4 o 5 por año. Además del pop, además del rock sinfónico y de otras cosas que se me ocurren según el año. Pero para los dibujitos, bueno, ya se ha hecho un clásico porque lo importante destacar es la tarea de extensión que hacemos porque después de los tres conciertos que son jueves 9, viernes 10 y sábado 11 a las 22 horas en el horario normal de concierto de la orquesta, a semana siguiente hacemos 10 funciones, dos por mañana para los colegios y prácticamente unos 3.500, 4.000 niños lo ven en ese horario matutino. Además cabe destacar que no solamente es como traer tu sobrino, tu sobrina, sino que yo estuve viendo las películas y también son de mi época, así que abarca como un amplio rango. En el 2008, que fue la primera vez que hice dibujitos, yo, el concierto se llamó Concierto para niños de 5 a 100 años. Así que yo creo que yo veo todos los dibujitos que aparecen, los veo, pero me encantan, así que es algo que está en el alma de uno desde niño y lo mantiene toda su vida. Bueno, entonces quedan todos los tucumanos invitados a ver esta sinfónica y los dibujos animados 3 en el Teatro Alberdi. Gracias por la nota. Gracias, querida. Gracias, querida.